Efectivamente, en torno a la visita de este caballero, don Dinco Zambrano, tenemos la gratísima presencia aquí en los estudios de Televisora del Sur, Canal 14, de SN Sur Noticias, a don Wilber Vargas, de la Comisión Organizadora. Vamos a conversar con él aspectos importantes en torno a lo que es esta actividad aquí en el Cantón de Pérez de la Don. Gusto de saludar, don Wilber. Bienvenido. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Sí, don Franklin. Nosotros somos un grupo de padres y madres de familia preocupados por toda esta cantidad de agresiones a nuestros hijos referente a las distintas áreas de ideología de género que están de una manera directa impuestas en la educación de nuestros hijos. Y bueno, tenemos la gratísima visita de Dinco Zambrano Gamarra. Él es el presidente del grupo Con Mis Hijos No Te Metas. Es el grupo que ha tenido quizá más éxito a nivel latinoamericano en contra de todas estas situaciones de ideología de género. Entonces, para el próximo viernes a las seis de la tarde en la Casa Sinaí, Dinco Zambrano estará con nosotros junto a otra gran expositora que es Fresi Andrade, que es del grupo Sinergia, que es un grupo también costarricense. Entonces, la idea aquí es que los padres y madres de familia se enteren de todo lo que realmente les está aconteciendo a los hijos en las escuelas, en los colegios, en la vida cotidiana, y cómo enfrentar ese flagelo tan difícil que viene en contra de todos los valores tradicionales de la familia que nosotros tenemos como sociedad. ¿Es grave esta situación a nivel nacional? Yo digo que es muy grave, ¿verdad? Es tan grave que, por ejemplo, recién escuché en Panorama que el presidente de la República deja el 18% del presupuesto de presidencia para incentivar estos grupos. Y desde administraciones anteriores se ha venido dando con los programas de educación sexual, que no es más que guías, y ahora se da con la implantación, la imponencia de los baños neutros en las escuelas y colegios, para que psicológicamente el muchacho vaya asimilando, sí, el matrimonio gay, el matrimonio lésbico, todas las formas de sexo y de género, pues son iguales al matrimonio. Y los que estamos dentro de este ambiente de querer proteger los valores de la familia, nos damos cuenta que no, o sea, un matrimonio, matri viene de matriz. Cuando dos personas gays puedan procrear, bueno, o cuando dos lesbianas, pero mientras no sea así no puede ser matrimonio nunca. Yo no estoy en contra de las personas que tienen estas condiciones. Por favor, si en la sociedad siempre ha habido, lo que pasa es que imponer a nuestros hijos desde la educación no me parece sano, me parece grave, e inclusive tomando el dinero de los costarricenses para hacer imposición de estos grupos LGTB. Este señor, Dinko Sombrano, estará el próximo viernes aquí en Pérez Celedón, pero tenemos entendido que también están otras localidades del país. Sí, va a estar en varias partes de Costa Rica. Por ahí hay una agenda, que ahorita no la tengo a mano, pero entre ellas, por ejemplo, está la presencia en la sala de expresidentes de la Asamblea Legislativa. Ahí quizá va a tener bastante eco, porque ahí van a haber algunos políticos que se van a interesar en conocer la posición, el por qué. Porque, don Franklin, aquí hay mucha gente que no ha entendido, no ha comprendido, y no por falta de inteligencia, sino por una masificación de la desinformación. Aquí quienes se vienen a beneficiar de todas estas cosas en la actualidad y más en el futuro, si se logran posesionar, son las empresas farmacéuticas, las clínicas, que van a estar vendiendo las hormonas y la testosterona, y haciendo operaciones que valen más de 20 mil colones a todas estas personas, y de pronto sucede, como muchas veces, y hay muchos ejemplos que uno tiene ahí en videos, que de pronto una persona que se opera, decide cambiarse de sexo, y después ya vio que no, porque a un chiquito lo puede engañar, le puede formar una actitud, porque el chiquito no tiene desarrollo para entender. Ya si una persona después de los 18, 20, 25 años, decide tomar otra línea, pues es su propia decisión, pero que no vengan a adoctrinar a nuestros hijos desde tempranas edades, y que los padres de familia puedan no solamente enterarse, sino entender toda la complejidad de esta situación que se está dando en Costa Rica. Yo ahorita venía en el carro y escuché unos anuncios promocionando todas estas situaciones, entonces a uno le da un poco de tristeza, de ver que la sociedad costarricense se está dejando manipular fácilmente. Aparte de esta visita de este señor, ustedes tienen la oportunidad, usted forma parte de una comisión organizadora, y también se reúnen, ¿verdad?, aquí en San Isidro. Sí, correcto. Nosotros tenemos un grupo al cual de una vez aprovecho para invitar a todas las personas que nos quieran acompañar, ser parte de esta situación, se llama Por Nuestros Hijos, estamos empezando con esta organización, y el próximo viernes queremos ver si hay gente que nos quiera acompañar para poder hacer alguna unión a nivel nacional con otras agrupaciones de padres de familia que defendemos a nuestros hijos. Los hijos no pueden ser del Estado, como así lo decía Carlos Marx, Lenin y otros filósofos y políticos. No, los hijos son de los padres y deben ser educados por los padres, y los padres los mantienen, los crean, pero no pueden ser del Estado, como el Estado quiera, hacerlos para tomarlos y llevarlos a situaciones realmente nefastas. Bueno, a ver si repetimos la hora y el lugar de Stephen Wilber. Claro, de hoy en ocho. De hoy en ocho. Sí, el viernes 27 en la Casa Sinaí a las 6 de la tarde. Yo espero que esa Casa Sinaí esté a reventar de padres y madres de familia conscientes, que aman sus hijos y que se enteren de toda esta situación que se ha venido tornando, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, por imposiciones de grandes organismos internacionales, y que por debajo hay un montón de dinero. Don Wilber, muy amable, le agradecemos mucho y ahí estaremos colaborando con la promoción de Stephen. Perfecto, muchísimas gracias, don Franklin. Muy amable, muy gentil, gracias. Muchas gracias a usted.